Pero claro, detrás de esa foto hay todo un vídeo y las cosas se van modificando en la medida en que va pasando el tiempo. Pero hay algo que a mí me llama la atención y es que la tal recuperación económica es hasta cierto punto un mito. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que el Producto Interno Bruto de España ha caído 11% y se espera de repente un crecimiento del 5%, del 4%, del 6%, algunos. En fin, el Banco de España hace sus propios cálculos, pero estamos viendo que ese crecimiento está por debajo de la línea cero. Es decir, que le faltan por lo menos 5 o 6 puntos para estar en cero crecimiento, porque venimos de abajo. Si el Producto Interno Bruto ha caído 11% y nos recuperamos en 5, pues le faltan 6 puntos para llegar a cero. Luego la crisis continuará por mucho tiempo, por lo menos uno o dos años más. Y eso seguirá desgastando enormemente al actual presidente del gobierno. Pero hay otro factor que a mi juicio va a incidir y va a gravitar enormemente sobre este tema. Y es que el señor Iglesias se ha ido y parece que ese grupo ha quedado absolutamente descabezado y que Errejón aparece como el nuevo factor de poder en la izquierda. Y a mí me parece que de pronto esa izquierda aliada con Sánchez va a derivar hacia este nuevo factor de poder y que esto puede desestabilizar el gobierno de Sánchez y podría haber una...